Pues me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor, que ya somos amigos y colaboradores de este programa también, doctor querido Alejandro Águila, presidente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que ahora pues con todos estos temas emocionales que pues están en relación al COVID y al confinamiento y al apartarnos socialmente, pues sí se ha agudizado muchos sentimientos y muchas cosas, doctor Alex, ¿cómo estás? Hola Claudia, pues un gusto saludarte y gracias por la invitación y que podamos transmitirle mucha información a la gente que ahorita pues está más pendiente de las redes sociales y del internet. Mira, queríamos hablar de esto porque te escuché justo el otro día hablar de este término y me llamó la atención, yo lo desconocía, ya me metí a estudiarlo un poquito más. ¿Qué quiere decir anedonia? Y viene del griego falta de, ¿no? Tal cual leía yo, y es como una incapacidad parar de sentir placer o pérdida de interés o satisfacción en toda actividad, así tal cual. Tal cual, de hecho fíjate que esta situación ha sido como polémica en todos los especialistas, ¿sabes por qué? La pregunta o la inquietud, la duda que se encontraba respecto a este término es si era normal, anormal, patológica, se agudizaba, era crónica, la sentían más los hombres, más las mujeres, tenía que ver con la depresión o en una situación normal que todos vivimos en algún momento de nuestra vida, esta sensación de no querer hacer las cosas o no tener placer por las cosas que anteriormente hacíamos, que es el significado de la anedonia, pues se encontró que podemos tenerla en una diversidad de situaciones y de condiciones, es decir, puede ser normal y anormal. ¿De qué va a depender? De tres cosas. Intensidad, frecuencia y duración. Ok. A lo mejor en un momento dado, pues, si a ti te gustaba ir al cine y de repente ya hay una temporada donde no te gusta el cine, estás teniendo anedonia ante un placer que antes sí vivías y ahora ya no, pero no quiere decir que sea anormal, siempre es sencillamente, pues de repente la gente cambia de gustos. Entendía que eran dos tipos, ¿no? Había, digamos, la física, que entiendo que tiene que ver más con lo que nos afecta directamente, ¿no? Y la social, ¿no? A ver, platícame un poquito la diferencia, doctor, porfa. Y fíjate que normalmente ya la física la asociamos más con una condición de depresión porque hay una disminución de la energía. Entonces volvemos a situaciones partiendo desde lo normal. Por supuesto que si Claudia, yo, cualquiera que nos escuche, está cansado, pues no tiene ganas de ir a jugar béisbol, fútbol o de hacer actividad. Es decir, no hay energía para poder realizar estas cosas ni deseos de realizarlas. Entonces entraría la anedonia allí. Pero si esto, como bien lo mencionaba anteriormente, es con mucha intensidad, mucha frecuencia y con una larga duración, hablaríamos más de dos semanas, entonces hay que pensar que puede ser un síntoma de la depresión y tendríamos que ver si se suman otros elementos, otros síntomas para englobarlo en el cuadro de un trastorno depresivo. Pero ahorita, doctor, como todos estamos enclaustraditos, ciertamente por ahí escuché algo que me gustó mucho, porque una cosa es que estés apartado socialmente o físicamente y otra cosa es que estés apartado socialmente, porque de alguna manera acercarnos a través de las redes pues te hace sentir un poco más cercano, literalmente, ¿no? Aunque también entiendo que esto de la anedonia tiene que ver con esta sensación de no sentirte importante, que le puede suceder a gente, sobre todo a gente joven, que tiene la necesidad de estar necesariamente metido, ¿no? Para ser como parte de las redes, del Facebook, de todas estas cosas que hay. Y ahora sí que no se siente bien sin esto, ¿no? Hay un elemento importante ahorita en esto, porque fíjate que el hecho de estar encerrado, y no tener esta posibilidad de moverse. Hay gente que no hace ejercicio, pero en traslados, en caminatas, en subescaleras, ve al metro, etcétera, etcétera, de alguna forma está activo, está moviéndose. Pero si estás en casa, tienes menos movilidad. Y aquí un tip muy importante para la gente que nos va a ver y a escuchar, porque el cuerpo es flojo. El cuerpo prefiere la mayor tranquilidad, la mayor paz. Por eso las personas que inician ejercicio dicen, me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que reacostumbrar, adaptar, educar, informar al cuerpo a que se ejercite. Entonces, hoy en día, si muchas personas están en casa, van a preferir, y el cuerpo lo va a agradecer, estar acostados en un sillón, o no levantarse temprano, o desvelarse, porque no están moviendo, activando su cuerpo como cotidianamente lo hacían. Entonces, puede ser también la anedonia, porque hay una sensación y una menor movilidad del entorno que vivimos. ¿Qué nos recomendaría, doctor, para diferenciar? Porque siento que hasta cierto punto es normal que todos nos tentamos así. Es una situación completamente atípica. Todos estamos afrontando esto con las armas personales que cada uno de nosotros tiene. Unos haciendo ejercicio, otros haciéndose bolas, otros sintiéndose solos, otros, no sé. Estamos tratando de resolver día a día, sin saber ni cuánto va a durar esto tampoco. ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, si un papá está preocupado por un joven que tiene anedonia, ¿hasta qué punto es una cuestión que sería un primer síntoma de depresión sin ser algo muy serio? Que, como decías, que tenga que ver con poco tiempo, que no sea tan reiterado, tantos días, ¿qué pueden hacer? Fíjate que curiosamente, ahorita muchos de mis pacientes adolescentes, inclusive niños, me dicen, oye, Alejandro, es que ahorita que estoy aquí en casa, cada vez que me acuesto, así yo no veo televisión, mi mamá, levántate y barre y lava trastes y lava el coche. O sea, los ponen, los quieren tener activos todo el tiempo, ¿no? Entonces, el adolescente y el niño se queja porque dice, pues también quiero descansar. Y cuando no estaba papá ni mamá, pues sí me echaba mis siestas porque no se enteraba, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí la sugerencia por la pregunta que me haces, es que, sobre todo, en el niño y en el adolescente, tener horarios también. Ok. Traten de veras, es una muy buena sugerencia, de que su vida sea lo más normal a como la tenían antes de este confinamiento. Es decir, la hora que te despertabas, la hora que comías, los tiempos que tenías para trabajar, para estudiar, para estar sin hacer nada, estos momentos de ocio, hasta dormir. Es decir, si logramos tener este seguimiento de funcionamiento de vida, será más fácil llevarlo a cabo y no trastocar, porque muchas personas nos están compartiendo, Claudia, que están teniendo problemas de sueño, están subiendo de peso, están desesperados, estresados, etc. Y al momento que explora uno cómo es el funcionamiento diario, por supuesto que está todo de cabeza. Necesitamos que haya una organización, un orden, lo más común como se tenía, y si no, implementar actividades y repartir, y que no todo sea estar acostado o levantándose tarde o todo el tiempo actividad, 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 sino que sea algo equitativo. Y además administrar también la información, doctor Alex, porque yo sí, y a mí me pasa, yo tengo que estar pegada de alguna manera por mi trabajo, pero a veces sí tengo que ser muy administradora, porque yo misma he soñado feo y bonito. De repente soño con cosas que quiero, porque no las puedo tener ahorita, ciertas compañías, lo que sea, y de repente soño con cosas muy feas. ¿Por qué? Pues porque también tengo estrés y porque también estoy expuesta como todos. Pero qué decir, porque yo creo que todo el mundo está teniendo un poquito de problemas de sueño. Sí, fíjate que lo que sugerimos mucho es que la información sea dosificada. El hecho de estar sobreinformado, pues sabemos que hay noticias falsas, que hay un exceso de información por todos los medios. El medio que tú abras y que busques que esté, siempre está hablando del mismo tema. Entonces necesitamos un espacio, un tiempo, un momento, y se recomienda mucho ver películas divertidas, entretenidas, de risa. ¿Sabes por qué es importante la risa, Claudia? Porque genera endorfinas, que nos hace sentir con energía, con viveza, y sobre todo a nivel mental nos desconecta con algo que nos tiene ocupados y preocupados. Entonces sí hay que ayudarle a la mente a que se libere de situaciones que nos están estresando. Y la ansiedad entonces hasta cierto punto también es normal para todos, ¿no? Siento que la incertidumbre, esa es una cosita que pues no es muy bonita que digamos, y como no sabemos cuándo o cómo va a terminar esto, pues genera incertidumbre, ¿no? Que es como falta de certeza en lo que sigue, y eso pues a todos nos pega de alguna otra forma, ¿no? Sí, fíjate, Claudia, que muchos pacientes me han dicho, por favor, dame algo para la ansiedad, porque ya no aguanto, ¿no? Me comentaba algo que me causó mucha curiosidad con un paciente adulto que me decía que vivía en un edificio, el departamento era muy pequeñito, y que tan solo sacar la cabeza por la ventana para él era sensación de libertad, de sentir el aire, de ver el mundo, ¿no? Entonces aquí la recomendación es que se usen todas las técnicas a la mano para bajar la ansiedad naturales. ¿Cómo qué sería, por ejemplo, que nos sugieres? Hay muchos métodos, fíjate. ¿Tés o así? Técnicas de respiración, yoga, meditación, hacer alguna actividad que motora, sobre todo, yo insisto mucho que sea una actividad que nos mueva, porque la energía es, perdón, la ansiedad es energía. Entonces hay que liberar esa energía. Entonces necesitamos movernos. Y por supuesto, para dormir, desde un té, un vaso de agua, desde leche tibia, un baño, un masaje, todas las cosas que nos puedan inducir al sueño antes de llegar a tomar un medicamento que de momento no es el indicado hasta que no sea recitado por un especialista.